Aquí comienza Impacto, el Magazine de la Familia y el Transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Está en ese que estuviéramos en tinieblas, pero es que tuvimos unas fallas en la cuestión eléctrica aquí y por lo tanto una luz dejó de funcionar correctamente. Esperamos que doña Paola Rincón, la productora general de Televisión Ciudadana, pues nos ayude con este tema. Vamos a presentarle las noticias más importantes del día, las noticias judiciales en Colombia, las que han ocurrido durante el transcurso de la noche anterior y el día de hoy, porque tenemos muchas dificultades debido a que las personas no están haciendo lo correcto, la comunidad se siente desprotegida, los delincuentes están haciendo de las suyas en toda Colombia y por eso desde aquí, desde este noticiero, tratamos siempre de hacer las cosas y de ayudarles. Vamos entonces de una vez con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. Pedro Vargas, líder de los taxistas y cerca de 30 taxistas hicieron un plantón en el Ministerio de Transporte en protesta por el regreso de Uber, que ahora ya no es el cuentico de que pueden hacer una llamada y pedir un servicio, sino de que le alquilan un carro por horas, por minutos o por segundos, a una persona, lo que faltaba, legalizar lo ilegal, pero el gobierno tiene que pararse en la raya, no solamente con Uber, sino con todas las plataformas. En los patios, perdón, en Bucaramanga, atentos con este rata que pide habitación en los hoteles en los alrededores de la isla, pero cuando llega la habitación, rompe el televisor y se roba la tarjeta del televisor, lo mismo aprovecha que dejan las habitaciones abiertas y en ese carro, en un carro que lleva, se roba también los tarjetas de los otros televisores, no se roba el televisor, sino las tarjetas, las que tienen un costo de cerca de 500 o 300 mil pesos, dependiendo del modelo y del tamaño del televisor. Específicamente Norte de Santander, la primera de ellas permitió la captura y desmantelamiento en el área metropolitana de Cúcuta, la policía en coordinación con la fiscalía capturó a Víctor Camilo Alvarado Barreto, conocido en el mundo delito como BOFE, narcotraficante que tendrían hechos con los carteles mexicanos de Sinaloa y los ventral Leiva, y lo mismo con el ELN y los pelusos, quienes le traían la droga. En pie de cuesta, este rata llegó a un negocio, a una tienda, y lo que hizo el miserable, el muy maldito, fue atracar habiendo niños, como se puede observar, los próximos días le darán captura y no le van a rebajar la pena, debido a que cometió un delito con menores de edad. En Ocaña, una cámara de seguridad cantó el momento en que unos ratas en moto, al parecer de los pelusos, le lanzan una granada a la casa del gerente de la empresa de servicios públicos de Ocaña, Expo, debido a que al parecer no ha querido pagar las extorsiones. En Bucaramanga, tránsito intensificó los operativos contra la piratería de motos en diferentes puntos de la ciudad, así como aquí en la carrera 27, donde hicieron un operativo frente al clavijero del Parque de los Niños. En Cali, la policía capturó a estos siete ratas, siete delincuentes que estaban vendiendo droga y eran fleteros también, además hacían el famoso paquete chileno, especialmente a los adultos mayores y a los que tenían como cara de troilos, que les terminaban robando la platica que sacaban del banco. En Bucaramanga, atentos, porque ya la alcaldía dijo que el próximo jueves 27 de febrero será el día sin carro y día sin moto, la salida de los idiotas que no son capaces de pensar en otra solución diferente para descontaminar el aire de Bucaramanga, en vez de hacer los operativos contra los que todos los días contaminan, o sea, no quieren que contaminemos un día, pero dejan a las chanchas de carros, de buses, bonquetas, camiones y buses de metrolínea contaminando todos los días del año y por eso la gravedad de la situación. Hola. En Pereira, así fue el accidente en que María del Mar Redondo causó a una familia que esperaba en una parada de bus el domingo en la avenida del sur, pero gracias a Dios fue capturada por la policía. Momento dramático, se vieron en los otros videos que les vamos a mostrar cuando las personas llegan heridas y cuando le leen, aquí es el último video, cuando le leen los derechos de capturado a esta señora. En Bucaramanga, así es como le leen los derechos de capturado a este miserable sinvergüenza violador que metió a una residencia del sector de San Andresito la Isla a una niña menor de 14 años, por lo que le leyeron los derechos de capturado y también hicieron operativos en los hoteles y en los alrededores de los San Andresito la Isla, en los moteles y residencias de mala muerte, para que no permitan el ingreso de menores de edad porque se pueden meter en problemas. Checo y todo, pero va para la cárcel, miserable. Está siendo efectiva la orden de allanamiento y registro al inmueble Encontramos siete elementos dentro de su habitación. ¿Está de acuerdo con eso? Siete elementos. Perfecto, listo. Vuelvo y le reitero, ¿usted sabe cuántas sustancias tiene almacenaje? En Villavicencio, este es el momento en que policías de la Dijín capturan a este miserable rata que además era jíbaro, estaba envenenando a las niñas y niños campesinos y además les estaba regalando dosis de droga para enviciarlos y después convertirlos en clientes y en distribuidores de su porquería. En Bucaramanga, esto ocurrió en el barrio Campohermoso esta mañana cuando sujetos se enfrentaron a Cuchillo en plena vía pública y uno de ellos intentó subirse a un taxi pero el taxista no lo quiso llevar, entonces le dijo a un motopirata y este sí lo llevó para el hospital pero desconocemos el estado de salud porque prácticamente iba en las últimas. En Bello, departamento de Antioquia, en esta ciudad del área metropolitana de Medellín, este rata vio el papayazo que le dieron los dueños de este negocio que no le dio por ubicar el mueble de la caja sino así para que todo el mundo entre y lo robe. Antes no lo pusieron en la calle para que se lo llevaran también y este rata vio la oportunidad y se llevó el celular que tenía la cajera tórtola debajo de la registradora. Seguidores de Arroba Blue Santander es hasta ahora sobre la autopista Florida Blanca Bucaramanga, las autoridades de tránsito de Bucaramanga en compañía de policía están realizando un operativo para regular el tránsito. En Bucaramanga a la grúa y para los patios, tránsis, carros particulares y motos que estaban utilizando el carril exclusivo de Metrolínea, la policía y tránsito fueron a hacer un operativo disque para parar a las ambulancias que utilizan el carril exclusivo y se encontraron con una gran cantidad de bellezas, no alcanzaron las grúas para llevarse tantos carros y tantas motos que estaban invadiendo el carril exclusivo. En Codasi, departamento del Cesar, apoyado en las cámaras de monitoreo a la policía del cuadrante, lograron la captura de ratas, quienes se encontraban comercializando estupefacientes en los alrededores de los parques, según el coronel Manuel Jesús de las Reyes, quien nos informó sobre esta situación y este operativo. Municipio de La Paz, es en la vía que conduce del municipio, se logra la captura de un sujeto con una motocicleta natural de la Guajira. Este sujeto había hurtado esta motocicleta. En La Paz, departamento del Cesar, este rato de 22 años atracó a un ciudadano para robarle la moto, pero cuando el ciudadano puso la denuncia ante la policía, de una vez le cayó y lo capturaron en el plan candado que desarrollaron los uniformados y le entregaron la Agility y una pulsar azul anoche a sus dueños. En Medellín, este par de ratas ingresaron con un arma de fuego y hurtaron al propietario de la valvería Campo Valdés. Los ratas se movilizaban en una motocicleta. Agility y una pulsar azul anoche en ese importante sector de la capital antioqueña. Lo que se ve de fondo es el sitio exacto en donde se desató el motín de la noche anterior en el centro de servicios judiciales para adolescentes. En las afueras de las oficinas permanecen los elementos... En Bogotá, menores de edad ratas. Anoche protagonizaron un motín, todo para confundir a los policías y a los que los cuidaban, a los custodios. Y no fue un motín, sino una pelea entre ellos. Para así poder escaparse. Se volaron 23, de los cuales solo lograron capturar 3 y 20 que están volados y todavía no los han podido ubicar. Estarán ya atracándolos, porque eso es lo que saben hacer. En Bucaramanga está el mejor homeópata de Colombia, Alex Alberto García. Homeópata desde hace 30 años, con experiencia garantizada. Evaluación por el sistema electroscáner funcional, última tecnología, medicina alemana, tratamientos garantizados, terapias bioenergéticas. En Bucaramanga, carrera 40, número 3413, en el barrio Álvarez. Bueno, comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día en Colombia. Gracias a Carlos Bedoya, que está en el control máster de emisión, y a Daniel Felipe Alvarado Velásquez, que está en las redes sociales, y a ustedes, los que están compartiendo y los que pueden ganarse un casco de 200 mil pesos por ser las personas que más compartan. No en el perfil, ojo, porque están compartiendo en el mismo perfil de ellos muchas veces. No, hay que compartir eso en los grupos de Facebook, y especialmente en los grupos de noticias y en los grupos de WhatsApp. También en los grupos de denuncias de Facebook, para que todas las personas se puedan enterar de lo que aquí hacemos y que este noticiero de verdad llega a muchas personas. Vamos con la primera noticia que les hemos presentado en titulares. En Bogotá, Pedro Vargas, líder de los taxistas y otros líderes de los taxistas en Colombia, tenían programado un plantón para el próximo 16 de marzo, pero ahora lo que pretenden es hacer un paro nacional debido a que los taxistas en Colombia y los propietarios de Taxi nos estamos viendo perjudicados por la llegada otra vez de Uber a Colombia, ahora bajo una nueva modalidad de piratería que se llama disquecontrato de arrendamiento por horas o por tiempo, no transporte de pasajeros. ¿Cómo la ven? La misma, las mismas ratas, pero con otra forma de atracar. Así, por esa razón, se está pidiendo al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Transporte que bloquee todas las aplicaciones que tengan que ver con piratería o que promuevan la ilegalidad. A ver qué dice el líder de los taxistas, don Pedro Vargas. ...y empresarios de taxis de todo el territorio nacional. Hoy 20 de febrero de 2020, estamos reunidos con el Ministerio de Transporte. Vinimos muchísimos compañeros que decidimos hacer un plantón y exigirle al gobierno nacional que deje la alcahuetería con estas transnacionales que nos están dejando en la ruina y que hoy por hoy están violando la ley y además dejando en falso un fallo de un juez de la República de Colombia. Vienen a seguir arrasando con los recursos de todos los colombianos. Compañeros, habíamos convocado una marcha pacífica, una movilización pacífica para el 16 de marzo. Hoy les digo, compañeros, que nos toca hacer un gran paro nacional. No podemos permitir que nos quiten nuestros patrimonios de más de 90 años que hemos construido en este país. Tomen conciencia, compañeros propietarios, compañeros conductores y señores empresarios. Preocúpense por una vez en esta industria. Esta industria que les ha dado a ustedes todo lo que tienen hoy por hoy. Y a nosotros los propietarios también lo que hemos podido recaudar poco a poco a lo largo de nuestras vidas. Muchas gracias para todos y buena tarde. Ratificar lo que dice aquí nuestro compañero. Unámonos el 16. Ya no es marcha, es paro, compañeros. Defendamos nuestro derecho laboral en este momento, que son nuestros vehículos, nuestro patrimonio, las inversiones que no son ni 10 mil ni 20 mil pesos, ni 15 ni 20 millones que vale un carro particular y pónganlo a trabajar como se les dé la gana. Nosotros pagamos impuestos al gobierno por los carros, por nuestro trabajo, por todo lo que compramos. Defendamos nuestro capital, compañeros, nuestro trabajo, nuestra familia. Depende de esto. Unámonos. Muy bien. Eso es lo que están programando los taxistas en Colombia, especialmente desde Bogotá. Y lo están llamando a todos los dirigentes de los taxistas en toda la ciudad de Colombia, del área metropolitana de Bucaramanga, en todo el país, para que se unan a esta gran manifestación. Porque el gobierno tiene que ser contundente. Si sacaron a Uber, tiene que primar el derecho de igualdad para todos. Y si quieren prestar servicios de transporte de pasajeros, pues lo que lo hagan de manera legal, como lo establece la ley, no como hacen los ratas, de manera ilegal. Vamos con noticias en Bucaramanga. A propósito de ratas, atentos con este rata. Este rata llega a todos los hoteles en Bucaramanga y residencia. Ojo, atentos. Se roba, no los televisores, sino baja los televisores, los destapa, les quita las tarjetas, que son las que más valen, las tarjetas que valen entre un millón, un millón 500, dependiendo de la marca, del modelo, del televisor y el tamaño. Y se roba todas las tarjetas. Aprovecha que a veces dejan las otras habitaciones abiertas. Y el rata se roba las tarjetas. Llega en un carro, llega en una camioneta y se las da de muy ricachón. Pero es un rata miselable que llega a robar y está robando en todos los pueblos de Colombia y de las diferentes ciudades del área metropolitana. Para que ustedes le vean bien la carita a quién es este delincuente que ya se ha robado varios televisores en barrios hoteles. O no los televisores, porque el televisor lo deja ahí y la gente cree que el televisor sirve. Y cuando se dan cuenta es que, cuando lo llevan al técnico, es que la tarjeta del televisor no está. Hay un televisor sin tarjeta. ¿Para qué sirve? Para nada. Bueno, vamos con otra noticia. En los patios norte de Santander, señor general de la República Oste de la Tartúa, director general de la policía, ¿cómo fue la captura de alias, el sujeto este, capturó a Víctor Alvarado Barreto, alias Bofen, un narcotraficante que era prácticamente un Pablo Escobar, porque le compraba la droga al ELN y a los Pelusos. La droga con la que financia la guerra y con la que financia asociaciones delictivas. Pero también el hombre tenía contactos con el cartel de Sinaloa, con el cartel de Chapo Guzmán y con el cartel de los Beltrán Leiva a quien le vendía droga. Droga que llevaban en lanchas, perdón, la llevaban primero por Venezuela, la metían con el cartel de los Soles en complicidad con los militares, con Diosdado Cabello y Maduro y Tare de Aranzaym y todos esos narcotraficantes del gobierno de Venezuela. La llevaban hasta el sector del estado Zulia, que queda prácticamente pegadita ahí a la zona del Catatumbo. Ahí lo mandaban en pistas clandestinas hasta Centroamérica y de Centroamérica la droga esa la mandaban para Estados Unidos y para Europa. Señor general de la Tartúa, buenas noches. Permitió la captura y el desmantelamiento de una organización que estaba liderada por un sujeto con el alias de Bofe. Este sujeto como cabecilla principal, integrante de una red internacional de tráfico de estupefacientes, pero que además trabajaba directamente con los carteles de México, de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Y aquí en Colombia delinquía específicamente con el ELN y los Pelusos. Siete de estas personas fueron capturadas en Norte de Santander y una en el Departamento de Cundinamarca. Es así como estas personas tenían bajo su tutela la producción de clorhidrato y cocaína, porque le dedicaban recursos específicamente a los cristalizaderos en la región del Catatumbo. Ellos en contubernio con el ELN y los Pelusos tenían la posibilidad de producir aproximadamente 2.5 toneladas de cocaína. También tenían una integración específicamente con un sujeto conocido como Wilder Carranza del Frente de Guerra Nororiental del ELN. Por otra parte, con los Pelusos tenían una integración criminal con el sujeto conocido como alias el Cóndor o Vladimir. De igual manera, ellos en el corregimiento de la Gabarra, en la frontera con Venezuela, no solamente recibían estupefacientes que los llevaban a través de rutas clandestinas hacia el vecino país de Venezuela. Y desde allí utilizaban aviones que salían con destino hacia Honduras, Guatemala y Bélice, y posteriormente llegaban con destino final a los Estados Unidos. Es importante también mencionar que esta organización criminal liderada por la alias BOFE se prestaba para el lavado de activos, específicamente en Cúcuta, en Bogotá, en Ipiales, Nariño, y en Cumaral y Restrepo, en el departamento del Meta. Ellos pagaban hasta 3 millones de dólares por los cargamentos y con ellos compraban ganado, casafincas, tierras y vehículos de alta gama. Han sido vinculados específicamente por 11 casos de envío de cloridrato de cocaína, con un total de 4 toneladas que han sido advertidos a través de las investigaciones llevadas a cabo por nuestra Fiscalía General de la Nación y las Unidades de Investigación Criminal. Y por otra parte, fueron presentados ante la Fiscalía por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir. También tenían la pretensión de expandir su índice criminal, específicamente hacia Portugal y hacia España. Y una segunda operación muy importante llevada a cabo con nuestras fuerzas militares, que les permitió en las últimas horas capturar a algunos sujetos. Entre ellos tenemos a alias J y alias El Flaco. Las Unidades Técnicas del Oriente te preparan para el futuro como técnico laboral en Atención a la Primera Infancia, Seguridad Ocupacional, Mercadeo y Ventas, Contabilidad y Finanzas, y como asistente administrativo. Llámanos al 657-3757, Avenida González, Valencia, Carrera 27A, número 5136, segundo piso. Seguimos con noticias, pero no se nos olviden que hay que compartir impacto en todas las redes sociales, en todos los grupos, especialmente entre usted a su Facebook. Por favor hágalo, si nos está viendo por el canal 930 de Claro, canal 62 de Tigo Une, canal 39 de Une, canal, ¿cuál otro? 73 de Cable Éxito, canal 29 de TDT o por los sistemas de televisión comunitaria. Entre a su celular, busque en su Facebook, entre a su celular, coja su celular, busque Facebook y enseguida de que busca Facebook, usted le da, donde sale el globito azul, ya Carlos Bedoya le va a mostrar donde es, donde sale el globito usted le da a buscar y en buscarle a este le da Impacto José Velázquez Pereira. Ahí mismo le sale esta página. Cuando le salga esta página, usted baja, le da me gusta, en donde le va a señalizar, Carlitos ahí. Luego, usted baja, busca el video en vivo, baja, baja bastante, ¿cierto? Usted siempre hay que bajar, ¿cierto? Hay que bajar bastante siempre. Ahí va, bueno, ahí es donde le busque usted el video en vivo, ese que estamos aquí. Si quiere poncheme aquí para que la gente me vea cómo estamos. Busque el video en vivo, poncha, ah, pero ahí no se puede ponchar lo que tenía allá. Ah, bueno, no, no importa, ponga el ponche lo que tenía allá. Y le da Play y enseguida le da Compartir y comparte usted en todos los grupos de Facebook en los que esté. Recomendamos que usted se afilia a los grupos de Facebook de noticias y grupos de denuncias para que de esa manera usted nos pueda seguir ayudando a compartir como lo hace Julio César Vesga Borque, Luis Fernando Medina González, Alba Lucía Maya, lo que pasa en Florida Blanca, Mercedes Sofía Rey Rivero, clasificados Florida Blanca, que también está compartiendo. Gracias, qué bendición. Mercedes Sofía Rey Navarro, perdón, que está sintonizándonos. Doña Yolanda Herrera Sarmiento, que es una de las personas que más comparte. Jairo Andrés Falcón y su esposa, Isala Valentina y el José Andrés. Bueno, Jairo Andrés está duro, se va a ganar el casco. Julio César Vesga Borques, Yolanda Herrera Sarmiento, Jorge Rodríguez, Triviño Augusto, que también está compartiendo y que ganó casco ya. Muchas gracias. A otras personas que han compartido, que compartan despacio, no compartan de rápido para que no lo coloquen. Alba Lucía Amaya, que también está compartiendo en muchísimos grupos. Lo mismo que Jairo Carla Leó, que ya ganó, El Pidio Rangel, que hay que compartirlo en El Pidio. Acuérdese, pregúntele a alguien que sepa cómo se comparten los grupos de Facebook. A mí me importa es que usted comparte los grupos de Facebook, no en su perfil, sino en los grupos de Facebook. También saludo para Gonzalo Basto, que está compartiendo. El Pidio Rangel ya compartió, como les decía, diciendo Luz Bin Navas, que comparte en muchísimos grupos. Muchas gracias, qué bendición, eso. Hay que compartir en los grupos. Antonio Antonio Vargas, que también está compartiendo. Muchas gracias en diferentes grupos. Rosa Jaimes, lo mismo que, bueno, Orfe Zárate. Muchas personas siguen compartiendo, gloria a Dios, por todas esas personas que nos ayudan. Vamos con noticias. Esta noticia es en Delipollo, que usted puede ir a comer un delicioso pollo en la calle 45. Pollo asado o pollo de la rosa. Allá puede también ir a reclamar a las personas que más compartan en el cuarto lugar, en el tercer lugar que quede, un almuerzo para cuatro personas. Allá lo puede reclamar de parte de Impactos, cuando yo le diga a quién y quién le diga al dueño quién es el que ganó. Entonces, pero usted también puede ir a disfrutar pollo asado o pollo a la bróster en Delipollo. Yo como allá porque no me hace daño el pollo que como allá. Los condimentos, no le echan condimento, perdón, los adobanes con hierba. Vamos con noticias. Saludos para Freddy Márquez, Freddy Márquez Amaya que nos está sintonizando. Pero esta noticia es en Pidecuesta, sí. En Pidecuesta. Este rata llegó a atracar con arma de fuego a una tienda donde habían niños. Este rata ya había atracado varias veces, allí le había robado el celular a una señora que estaba ahí. Y los niños fueron los perjudicados. Vean los niños cómo salen corriendo. Pues con este video, nada más, donde como se ven los niños, pues seguramente a ese delincuente cuando lo capturen no le van a rebajar la pena. Porque fue con arma de fuego que cometió ese delito y con toda seguridad que no lo van a rebajar cuando lo capturen. Miserable. Que sigue robando y eso ocurrió. Ya le voy a decir el barrio donde ocurrió. Mientras tanto vamos con noticias en Ocaña. ¿Qué fue lo que pasó, señor gerente de la Expo de Ocaña, de la empresa de servicios públicos de Ocaña? ¿Por qué le lanzaron esa granada? Mire la declaración del señor a un lado y cuando lanza la granada en el otro. Porque tal vez, dicen algunos informantes, algunas personas que tenían algunas hipótesis, que es que el señor no quiso pagarle extorsiones a unos malditos que estaban causando terror allá. Señor gerente, buenas noches. ¿Y qué fue lo que ocurrió en su casa? Traca y a todos los periodistas. De tipo, nueve y tres minutos, ya me iba a poner a dormir. Cuando pasaron en una moto dos personas y el día atrás tiró una granada. Explotó afuera, pero lo único, gracias a Dios, fueron daños materiales. ¿En estos momentos usted tiene sobre usted algún tipo de amenazas y por algún tema en particular, Gabriel? Pues, uno dice que tipo de amenazas siempre he tenido antes y ahora más de que soy hace tres años gerente de la empresa pública y por el litigio que hemos tenido de donde se iba a hacer un mal negocio. Pero bueno, aquí Dios nos favoreció y aquí estaremos. ¿Tiene un momento de miedo? Es decir, ¿corrió peligro su vida? ¿Consideró en algún momento dado que podía morir en un atentado como este? Claro, porque acababa de salir de la cocina y que queda en la parte de abajo. Por eso le dije gracias a mi Dios, a mi mamá, a mis hermanas que están en el cielo, pues siempre me han favorecido. Pero no entiendo por qué toman esa reacción, si yo lo que soy es un empleado más y fortaleciendo una empresa. Por fortuna, pues no hubo personas lesionadas. ¿Qué decirle a esos sujetos que lanzaron la granada hacia su vivienda o a aquellas personas que no serían los autores del lugar? Pues que primero averigüen por la persona, porque en ningún momento uno está haciendo las cosas malas. Y como Jaime a veces ha dicho, en estos días sacaron un panfleto hablando mal del gerente, del abogado que nos ha defendido la empresa y de la junta directiva. Y miren las causantes que están pasando. Aunque ya esa demanda van dando, porque la interpuse, porque a partir de eso también hubo llamadas telefónicas. ¿Usted cree que puede venir por la prestación del servicio o por lo que viene próximamente con licitación? Pues a uno le cabe todo. Quieren amedrantarlo porque de pronto los que quisieron quedarse con la empresa, los sombrerazos, no pudieron. Entonces, buscando de que uno tenga miedo y que venga una licitación o algo, renuncie. Pero también hay que pararle bolas a esos panfletos, lo que el señor Jaime siempre ha dicho. Detrás de las redes, se dan el gusto de escribir. Bueno, pues hombre, Dios quiera que estas cosas tengan claridad, porque no se puede permitir que los delincuentes sigan haciendo de las suyas. Y aquí no pasará en este país. Ojalá que acturen a los responsables. Porque en la policía nunca ha dado buenos resultados y seguramente con la colaboración del ejército y la fiscalía, estos ratas serán capturados. Vamos con más noticias que son en Bucaramanga. Tránsito intensificó los operativos contra la piratería. Mire este operativo que realizaron hoy en la carrera 27 contra calles 31 y 32, frente a la clínica Comuneros ahí en el Parque de los Niños. ¿Cómo fue ese operativo? Estamos con la 6. ¿Qué pasó? Aquí se observa cómo en el clavijero del tiple, ahí frente a donde queda el clavijero del tiple, en ese sector donde siempre ubica la grúa, estaban buscando las personas, especialmente a los motociclistas que llevaran una persona diferente que no fuera su familiar, que no fuera su familiar o que no fuera una persona que lo reconocieran. De todas maneras, mire usted cómo llevaban cantidad de motos ya en la grúa. Y no llevaban una ni dos, sino tres grúas que se fueron llenas y fueron cuatro viajes los que hicieron. Y así van a seguir operando contra la piratería en diferentes sectores de Bucaramanga. Vamos con más noticias. Noticias que son en Cali. La policía capturó siete ratas. ¿Qué hacían estos siete delincuentes en la ciudad de Cali cometiendo delitos? A estos delincuentes los capturó la policía, liderada por el general Manuel Antonio Vázquez Prada, porque pertenecían a una banda de fleteros y que mediante también la estafa o el engaño a través del paquete chileno robaban a los clientes bancarios, especialmente a mujeres que tuvieran apariencia tórtola, tórtola digo yo, o a los abuelitos, que son muy confiados también en unas personas a quienes les hacían creer que se les había caído un fajo de billetes a alguien y todavía creen en cuentos chinos. Fueron estos delincuentes los que, gracias a las denuncias y a los videos de cámaras de seguridad, la policía logró reunir suficiente material probatorio para presentarlo a la Fiscaría y, a su vez, solicitar la orden de captura de estos delincuentes ante el juez de control de garantías, quien avaló las capturas para que la materializara la policía y, de esta manera, pudieran capturar a todos los integrantes de esta organización criminal, gracias a que el general Vázquez Prada se lo llevaron de aquí a Bucaramanga para que siguiera haciendo muy buenos operativos en la ciudad de Cali contra la delincuencia. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos con noticias. Gracias a Dios y a todos los televidentes que están compartiendo con nosotros impacto. Les agradecemos mucho por estar ayudándonos con este tema de compartir. Vamos con otras noticias que son en dónde, Carlitos. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga. Ojo, porque ya decretaron que el jueves 27 de febrero, o sea, el próximo de hoy en ocho días, el próximo jueves, se va a realizar otra vez el día sin carro, el día sin moto, dice que por los altísimos niveles de contaminación. ¡Qué estúpidas! Esas personas que piensan así. Los idiotas que tienen los alcaldes pensando como burros, que piensan que no tienen materia gris en la cabeza, sino tienen materia amarilla. O sea, tienen caca en la cabeza. Es como si la mujer de ellos los engañara. Y los engañara porque hacen el amor en el sillón. Entonces venden el sillón para que la mujer no los siga engañando. ¡Qué idiotas! Esto no se hace así. Esto se hace todos los días. Los días sin carro, días sin moto, son los días sin carro y sin moto. Pero los que están contaminando, porque ¿de qué sirven? Que a todos los perjudiquen de esa manera. El comercio, las ventas, se baja la movilidad. Además, la gente come, la gente necesita trabajar. Los taxistas, los motociclistas viven del diario. Las personas que son vendedores puerta a puerta viven del diario. Los padres de familia que transportan a sus hijos a las universidades, los que transportan a sus esposas, a sus trabajos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros ayudantes que son maestros de construcción o instaladores o cualquier cosa. Y ese día no van a poder transitar porque días sin carro y días sin moto. Por Dios, qué miserables estos de este gobierno que tenemos aquí en el Bucaramanga. Y el Girondis, que va a pasar lo mismo por los altísimos niveles de contaminación. Alcalde Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga y alcalde de Girón Carlos Román. Alcalde Mario José Carvajal de Piedecuesta y alcalde Miguel Ángel Moreno de Florida Blanca. No permitan que esas personas que los están asesorando mal a ustedes los hagan a quedar como un popó, como un traceno a ustedes. Sino que de verdad, ustedes piensen en la gente que los eligió para que los favorezca a los otros ciudadanos. No para que nos terminen de joder como estamos en este país y en esta ciudad. Sin empleo, sin oportunidades laborales. Que tenemos muchísimas dificultades para conseguirlo del diario y nos perjudican de esta manera. Entonces que presenten un proyecto también al gobierno. Así como decretan estas cosas, pues que decreten también. Que a nosotros los días sin carro y los días sin moto nos descuenten esos días del SOA, de la técnico mecánica. Y nos rebajen también la sobretaza, la gasolina, a ver cómo les queda el ojo. Pero no se sigan jodiendo a la gente, por favor. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador. Y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Saludos moteros para los televidentes. Como don Porfirio Zanabria, que fue a Óptica ojos 2020 a comprar los lentes, a comprar las gafas. Porque allá solo 39 mil 990 pesos. Y no solo eso, sino porque él dice, a mí me gustó Impacto. Por eso le hago dos al pecho y le faltó el de arriba. Saludos moteros. Porque los que apoyan Impacto merecen que yo vaya a comprarle. Me dijo don Porfirio Zanabria. Así deben ser todos los televidentes. Gracias, Porfirio. Muchas bendiciones para usted y su familia. Y que tenga todo lo que el Señor Dios Todopoderoso nos da a las personas de bien. Saludos para Augusto Triviño. Para Maduro Efren Oviedo Leiva. Que está en sintonía. Muchas gracias desde Barranca Bermeja. Que Dios nos bendiga. Gracias. Lo mismo saludamos a Armando Moreno García. José, ¿cómo ve lo de Uber? Se toman el carro en arriendo. Hasta ahí son responsables. Pero después se los dan a conductores en prestación de servicios. Y ya no responden el conductor. Póngame imágenes de la noticia que hemos pasado hoy. ¿Qué tal eso? Sí, hermano. Jaime Mendoza de la Villa de los Caballeros de Girón. Por aquí hay Girón no hay policía de inmigración. Qué tristeza. Y Triviño Augusto. José, felicito a la Policía Nacional por los operativos que están haciendo. Luz Marina Galvis Leitón. José, buenas noches. Están recordando en sintonía todos los días. Jetson Andrés Gómez. Para allá hay San Andrés de la 323 de Unitranza que está en sintonía. Gracias. Igualmente, bueno, ya dije, Jetson Andrés Gómez. Julio Castellanos también en sintonía. Carzon Armendrales siempre con Cristo Rey de Reyes. Amén. Armando Moreno García. Yolanda Herrera Sarmiento. Freddy Márquez Amaya desde el Catatumbo. Alba Lucía. Saludos, fan destacado de la cumbre a su esposo y a su hijo. A Carmen Carrero, que todas las noches está en la sintonía. Juan Manuel Sánchez. Triviño Augusto, ya lo dijimos, que está compartiendo bastante. Antonio Antonio Vargas. Luzvin Navas. Socorro Tolosa. José, o las leyes se cumplen o la milicia se acaba. Decía mi padre. Sí, señora. Así es. Libardo Mesa. También una, ¿cómo se dice? Salgo a su nonita que vivía en los Andes. Pero perdí contacto con ella. No sé qué me quiere decir. José Suárez. Esto hay que hacer un operativo no solo para motos. Que le pongan el tatequieto a todas esas chimeneas. También es cierto. Sí, señor. Hay que hacerlo. A todos los que están contaminando. León es solitario. José, por ahí anda un desgeredado que anda en una moto. El desgraciado tiene limitaciones físicas. También como el que usted mostró en los titulares. Tiene la moto acondicionada con dos dentas traseras y anda con una gorra militar. El muy desgraciado se la pasa morboseando y manoseando a las mujeres que pasan cerca de él. Ay, si le tiene las patas chengas y que acá va a hacer las de partir miserable para que deje de estar haciendo de las suyas. Los cascos autorizados, los certificados se consiguen en donde, Carlos? En la carrera 18 con calle 48. Ojo porque ya a partir de la próxima semana van a empezar los operativos de la policía y de tránsito para que usted, el casco que no tenga certificado, lo parte el maestro y le moviliza la moto. Edwin Cruz. Márquez Amaya Freddy desde Ocaña. Claro que así. Yusepe Meaza. Siempre con impacto. Felicitaciones. Gracias. Saludos desde Bucarica. John Connor. También está en la sintonía. Yolanda Herrera Sarmiento. Yon Jairo Cala León. Claudia Ferrer. Y bueno, todos los que nos están sintonizando. Mil y mil gracias. Vamos con noticias que son en Bucaramanga. Tránsito intensificó los operativos. ¿Sí vamos ahí? No, perdón, perdón. Me equivoqué. Vamos en la de Pereira. Miren este video tan grave que ocurrió. ¿Qué fue el paso aquí en este video, el primer video? Ahí se ve el momento en que la señora que iba conduciendo ese carro blanco, esa camioneta, vuelva a colocar. Pierde el control del carro porque la vieja va a altísima velocidad. Y yo no sé qué le pasó a esa vieja de lo borracha que iba. Lo cierto es que a esa altísima velocidad golpeó a un grupo de personas, especialmente una familia que esperaba bus ahí en la parada del bus. Miren el siguiente video. Esta vieja que hizo esto, borracha, se llama María del Pirar Arredondo. Que eso fue identificada a esa señora que la tenía en grado de alcoholemia 3. O sea, iba de la peda que no podía la miserable vieja que mató a un niñito. A cuál niño mató a Jacobo Monroy Morales de 3 añitos que estaba con su familia en el paradero y a 6 personas más que resultaron heridas. Escuchemos lo que dicen allí de ahí en adelante. Ay, esa muchacha tiene el pie allá metido. Ay, esa muchacha tiene el pie allá metido. Las personas que esperábamos en el paradero que eso ocurrió en la avenida Sur la tarde del domingo. La vieja fue candirera. ¿Qué tal eso? No, ponga el video otra vez. Altísima velocidad vea como va la vieja. Tenga, va en el carro y se estrella. Mata a esas personas. Mató a ese niñito de 3 añitos, por Dios. ¿Cómo es la captura de la vieja? ¿Y cómo lloraba? Ahí sí la vieja sinvergüenza es miserable. ¿Por qué no pensó antes de borracharse o antes de tomarse un trago y empezar a conducir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal como lloraba la vieja desgraciada? Ah, pues se va a podrir. No, lo triste es que, ¿sabe qué? Mató al niño de 13 años. Es un delito contra menor de edad que no tiene rebaja de penas. Pero lo cierto es que la vieja de pronto la mandan a casa por cárcel. Increíble. ¿Ustedes saben qué hacen los que tienen casa por cárcel? salen a seguir haciendo lo que saben hacer los ratas que salen a robar y estas personas que salen borrachas y matan a otras personas se vuelven a borrachar y vuelven a conducir y vuelven a matar esa es la porquería de justicia que tenemos en Colombia no se me baña porque voy a pasar una pausa de las personas que anuncian, de las empresas que me ayudan aquí para que este noticiero se vea porque aquí tenemos que pagar, aquí no me pagan a mi yo pago una hora diaria durante un mes para que me dejen hacer el noticiero y por eso debo buscar la pauta de esos patrocinadores a los que ustedes le deben ir a comprar después de la pausa van a ver ustedes estas noticias para que no se vayan en titulares la policía capturó este rata violador en la terminal de transportes cuando se quería escapar, todo checo y todo pero violó a una pequeña niña en Villavicencio este es el momento en que la Dijín captura este jíbaro, en la vereda Castilla la Nueva que tenía cualquier cantidad de dosis de vicio en Bucaramanga a cuchillo se enfrentaron sujetos en Campo Hermoso el herido se subió a un taxi pero el taxi no lo quiso llevar luego, esta motominata si lo llevó hasta el hospital pero no se sabe si está muerto en Bello, Antioquia este rata vio el papayazo y se robó el celular de la cajera que acomodó en el mueble de modo que pudieran robar ya regresamos atención caballeros de Bucaramanga les traigo la noticia si usted quiere dejar de pasar penas vergüenzas aquí está la solución tónico cerebral forcer combate la impotencia sexual la eyaculación precoz si usted se viene rápido no señor ahora le tenemos la super promoción 50 mil pesos vale uno pero ahora va a llevar dos comuníquese al 635 Pizzería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmmm que delicia alemana mexicana hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez que rica de verdad atención Bucaramanga las unidades técnicas del Oriente Uto tienen sus matrículas abiertas para este 2020 con su plan 6 más 6 6 meses de capacitación y 6 meses de práctica laboral estudie atención a la primera infancia seguridad ocupacional asistencia administrativa contabilidad y finanzas mercadeo y ventas comunícate con nosotros al 657-3757 estamos ubicados en la avenida González Valencia número 5136 segundo piso unidades técnicas del Oriente Uto educación de calidad por plas somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar visítenos en la carrera 18 número 4802 esquina La Concordia la deliciosa cazuela de mariscos en la cazuela de Roger en la calle 54 diagonal a pasaje escopetrán antes de una cuadra antes de llegar a San Andresito se arranca por ahí para abajo y ahí le venden este delicioso pescado corvina que otro pescado lebranche frito que otro pescado le venden cojinúa le venden el lebranche frito le venden los mariscos apanados todo en la cazuela de Roger saludos Laurita saludos Roger que están en sintonía en este momento vamos con más noticias ahora si vamos con las noticias que le presentamos en los titulares antes de ir a la pausa en Bucaramanga la policía capturó a este rata violador este rata violador había abusado sexualmente de una niña que la metió en una residencia del sector de San Andresito una niña menor de 14 años escuchamos aquí chengo y todo cuando se iba a volar desde la terminal de transportes para otra ciudad se iba a ir de Bucaramanga lo capturó la policía escuchamos cuando le leen los derechos de capturado le meten por aquí por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en este momento está siendo capturado por la policía nacional tiene cuatro derechos primero guardar silencio segundo el motivo de su captura que es por el delito y la orden judicial tercero que le comuniquemos a alguien de su familia en este caso lo voy a hacer con la policía que es por la captura de ese degenerado que capturó la policía allá donde esas patas miserables o deja de ser depravado maldito violador el señor gerente de metrolínea los vecinos de la urbanización como trazan le mandaron este comunicado se lo voy a leer señora gerente porque es increíble que aquí mire lo que pasa metrolínea hasta cuando tenemos que aguantar con este pésimo servicio el bus AP7 que baja el cristal en las primera hora de la mañana está pasando a las 5 y 15 de la mañana o sea llega tarde le debería pasar a las 5 está pasando 15 minutos después además señora gerente de metrolínea la ruta AP7 esa gente los alumnos los padres de familia y los trabajadores esperan en la parada de Comontrazán y están llegando tarde a las universidades colegios y a sus lugares de trabajo por esa irresponsabilidad del servicio de metrolínea para que por favor solucione la necesidad de esta gente que necesita que el bus salga antes de las 5 de la mañana ojalá como están cumpliendo los recorridos y que no sean pésimos servicios porque están pagando no les están regalando nada para que los alumnos del área de provincia no lleguen tarde a las clases mil gracias nos dice don Pedro Suárez que es un gran líder que se preocupa por su comunidad vamos con noticias noticias que son en la ciudad de Villavicencio este es el momento en que la Dijín captura a este jíbaro en una vereda están venerando a los campesinos este generado vendiéndoles dosis de drogas además enviciándolos y convirtiéndolos en distribuidores de envicio a los pobres campesinos y campesinas de esa vereda maldito cobarde si ya está de acuerdo con eso siguiente elemento perfecto listo vuelvo y le reitero usted sabe cuántas sustancias tiene almacenadas aquí cuánta plata en efectivo tiene aquí almacenada perfecto listo tenga le he calculado si por el de tráfico de comunicación de almacenadas le aviso a usted que es el hermano si y tenga conocimiento de los hechos la policía metropolitana del meta señor comandante y a todos sus hombres quienes investigaron y pudieron reunir el material probatorio para judicializar a este jíbaro cobarde vamos con más noticias en Bucaramanga en la calle 45 de Campohermoso esta mañana se enfrentaron a cuchillos unos sujetos no tenemos el momento de la pelea pero si tenemos cuando no pase el otro video anterior hágame el favor el otro video donde usted se da cuenta como un taxista no le quiere parar o le paró al señor pero cuando lo vio herido le dijo no señor yo no lo puedo llevar tiene que llevarlo a una ambulancia además el taxista se mete en un problema si lo lleva en el carro porque los carros taxi no estaban habilitados para prestar ese servicio trasladar pasajeros pero vea aquí como se ve que se baja el herido el ñero que peleó con el otro a cuchillo y recibió una apuñalada en el tórax entonces el motopirata gracias a Dios lo echó reversa 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 y le dijo véngase yo lo llevo yo lo llevo véngase y así herido el otro póngale que va a la siguiente imagen pase el otro video ahora si pero adelante no siquiera hasta la mitad en donde se da cuenta como el herido se sube a la moto adelante no siquiera hasta la mitad se da cuenta como herido ah bueno ahí está como se con la mano derecha se tiene la herida y el entrasalto del otro le pone el casco y se lo lleva para el hospital lo que no sabemos es el estado de salud de esa persona que resultó y ahí no se sabe parece que es un ajuste de cuentas entre delincuentes según lo que manifiesta la policía vamos con más noticias en Bello Antioquia este rata vio el papayazo de la dueña o de la cajera del supermercado que colocaron la vitrina de modo que en el mueble se vea por donde pasa la gente donde guardan hasta la plata y todo pues vea este rata ya sabía como era la cosa y entró miró y vio que el celular estaba ahí tenga se lo llevó antes lo dejaron en el paquetico de plata o acomodaron en el mueble afuera que tórtolos en vez de acomodar el mueble de otra manera de modo que no se vea lo que hay adentro y que les queda más difícil robar pero se lo acomodan es para que la gente roba definitivamente hay unos que tienen materia amarilla en esa cabeza vamos con más noticias en Bucaramanga a la grúa y para los patios taxis motos y particulares que esta mañana estaban invadiendo el carril de Metrolínea y todos los días nos están invadiendo y ahora todos los días van a hacer el operativo porque el operativo no era contra ellos sino era contra las ambulancias que usan el carril exclusivo ah pero como no pasaron con esa ambulancia pues hay que hacer el negocio redondo maestro y caerles escuchemos el reporte de este ciudadano patrullero de impacto como ambulancia por este punto pues justamente hace pocos minutos una ambulancia fue inmovilizada y dicen las autoridades que al momento de requerirlos no tenían ninguna orden para desplazarse a recoger ningún paciente y así mismo pues no había paciente también en el vehículo y aún así tenían la sirena encendida generando dicen las autoridades contaminación auditiva justamente aquí este operativo va alrededor de donde va más o menos una hora y se han inmovilizado tres vehículos pero queremos escuchar las declaraciones de una de las dueñas de las empresas de esta ambulancia en la ciudad estamos con la señora Adriana bienvenida a Blue Radio a Blue Santander y bueno hay cierta polémica por las el mal uso que se le estaría dando a las ambulancias que responde usted como una de las empresas legalmente constituidas aquí en Bucaramanga bueno realmente soy preocupada por la mala imagen que nos han generado en la ciudad todo el mundo prácticamente está contento por esto pero también nos están perjudicando porque necesitamos avanzar con los tiempos de respuesta rápido y todo esto nos está disminuyendo la capacidad de cumplir y de llegar a tiempo por un paciente que realmente nos está esperando entonces me preocupa la mala imagen que le hicieron a las ambulancias y que la ciudadanía ya no nos cree venga cual que le hicieron mala imagen venga venga rápido porque se va a entrar allá cual que le hicieron mala imagen señora la mala imagen se la hicieron ustedes mismos cuando los gerentes de las empresas en la reunión que les hizo el personero de Bucaramanga el doctor Rafael Picón les dijo organícese hombre para que no lleguen todas las ambulancias al tiempo a recoger un herido y para que no abusen con la velocidad no abusen haciendo oídos prohibidos no abusen comiéndose los semáforos en rojo uno como conductor está aquí y le pinta una ambulancia y uno le da paso pero cuando ya siente otras tres ambulancias atrás y todas van peleando por el mismo entonces a uno como que le da pereza unirse organícese ah pues no quisieron organizarse que no que ellos tenían una empresa y cuando les presentó la concejal y la plenaria del consejo le dieron la oportunidad de que hablaran y ellos hablaron dios mío terrible dicen unas estupideces y prácticamente se convirtieron en jueces que acusadores pues denuncien porque hay un tipo de esos que yo lo grabé y les voy a mostrar todo lo que dijeron para que ustedes se den cuenta que belleza de las ambulancias no señora las ambulancias no se la ciudadanía no les hizo la ciudadanía está recha con ustedes y piden que sea la defensa civil y los bomberos que les presten el servicio con ambulancias nuevas que les debe entregar la alcaldía de Bucaramanga saludo para Adolfo Barrera doña Socorro Prada que está en sintonía y dice José es que como dejan entrar un viejo de esos con una niña menor de edad de una residencia sí señora también es cierto hay que judicializar a los señores de las de las residencias y moteles de mala muerte y hoteles que dejan entrar adultos con niños sin tener ningún parentesco señorita Rosso también está en sintonía Carlos Rodríguez se unió está en sintonía de Inyesil Rodríguez José cuando el tema de la contaminación es día sin carro porque la eminencia de alcalde no pensará en tomar acciones en contra de la contaminación y los malos dolores que vienen de la zona industrial y están afectando la salud de los ciudadanos ahí tienen lo que dice la gente es cierto Mariela Guerrero Dios lo bendiga desde el Agos 1 Daniel Felipe Alvarado de las que se están en sintonía Socorro Prada Edinson Sierra Pianista también está viendo con nosotros en este momento en Zapatoca la señora Ligia Agredo de la alcaldía de Zapatoca Don Hernán Agredo muchas gracias por el apoyo que le están brindando y la señora secretaria de Agricultura del departamento la doctora Rosemary Mejía a la candidata al reinado departamental del café que por Zapatoca va para el Socorro a representar a la región cafetera de Zapatoca y sus alrededores y municipios cercanos Andrea Alvarado quien está pidiendo la colaboración de las alcaldías y la gobernación para que apoyen porque todo le ha tocado con gastos de las familias su papá es humilde es una persona humilde y su mamá trabajadora también y no pueden dejarla de esa manera gracias a Dios la señora Ligia Agredo ha colaborado bastante saludos para Luis Ernesto García que está compartiendo con todos los contactos bien así es Libardo Mesa que también está en sintonía Patricia Peña Sánchez saludos desde Quinta Estrella Elkin Mendoza también nos está sintonizando Elkin ay carajo se me perdió aquí la sintonía ya Edwin Yestir Rodríguez también está compartiendo bastante muchas gracias Ani Mancilla desde el Sur que le bendiga siempre por su información me gusta como dice lo que es y lo frentero amén eso es la valentía que Dios me da Julio Castellanos y a Castellanos Galvis que está en la sintonía vamos con noticias esta noticia es en Codaz sin cesar señor coronel Manuel de Jesús de los Reyes de Valencia como fue que con cámaras de seguridad y monitoreo la policía se dio cuenta como un rata o unos ratas estaban robando motos y estaban comercializando también dosis de droga señor coronel buenas noches un caso relevante en Codazzi donde gracias al monitoreo que se tiene a través de las cámaras se pudo detectar a unos sujetos que estaban comercializando estupefacientes en un parque deportivo en un escenario deportivo se logra observar monitorear la cámara se detectan a estos sujetos que estaban distribuyendo estupefacientes estamos hablando de unas 40 dosis que estaban siendo destinadas a los menores que estaban jugando en este sitio Policía Nacional Más cerca del... Córdela rápido a tiempo de salto vamos con más noticias que también son en La Paz departamento de César un rata de 22 años atracó a un muchacho por robarle la moto pero lo capturaron y le devolvieron la moto al dueño municipio de La Paz es en la vía que conduce del municipio se logra la captura de un sujeto con una motocicleta natural de La Guajira este sujeto había hurtado esta motocicleta y es lograda la recuperación y la captura de este hombre 22 años dejado a disposición se le dictó medida intramural agradecido con la Policía Nacional que rápidamente pudieron actuar y recuperar sus motos y medio de transporte y alimentación para niños y todo y agradecido con ellos Policía Nacional más cerca del ciudadano vamos a tomar noticias en Medellín estos ratas ingresan y atracan con un arma al propietario de una barbería la barbería Campo Valdés estos se movilizaban en dos motos ¿quiénes son estos ratas? veamos el video aquí está el barbero cuando está definiendo las cosas de su trabajo cuando de pronto llegan dos ratas que de una vez lo encañonan lo intimidan y le quitan hasta la gorra al miserable A y ve aquí le quitan la cadera que también tiene el barbero los esposos del celular y de otras cosas y como siempre los ratas salen corriendo después del atraco y lo robaron pero gracias a Dios la policía con estos videos de cámara de seguridad con toda seguridad que también los van a capturar en los próximos días y les estaremos pasando la información vamos con otra noticia en Bogotá ratas menores de edad crearon caos aprendieron a pelear entre ellos se agredieron pero todo era con el propósito de poder volarse del centro de resocialización ya son muchos los escapes que han protagonizado se volaron 18 a 3 los lograron capturar y también resultaron heridos algunos policías y algunas personas de los maestros los instructores que los cuidaban y les impartían enseñanza o resocialización para generar dos focos del incendio que generó una columna de humo inmensa que tuvo que ser atendida por los bomberos oficiales de Bogotá parte de las complicaciones que generó esta emergencia fue porque los adolescentes que se amotinaron bloquearon esa que se ve que es una de las entradas principales y en las afueras en el parqueadero pues también están los elementos escombros y todos los estragos que dejó este enfrentamiento entre algunos jóvenes que permanecían en este lugar a la espera de las decisiones judiciales sobre su futuro por haber sido partícipes en algunos delitos y mientras eso ocurría del costado de la carrera 30 aquí en la carrera 31 bueno muy bien esto ocurrió en la capital de la república y por fin pues de los 23 que se volaron solo capturaron a 3 18 están por fuera y algunos resultaron heridos en Bucaramanga esta mañana se presentó un plantón en donde bueno no en Bucaramanga precisamente sino en donde se desarrollaba las conversaciones de Minesa con algunos socios estratégicos para explotar el páramo de Santurbán los ambientalistas se dieron cuenta algunos ambientalistas liderados por este señor dicen que era alto comisionado del alcalde Cárdenas que no lo pudieron nombrar porque no tiene título sino de historiador no reúne los requisitos para tener ese cargo ganarse 10 millones de pesos mensuales se le dañó Carlos Sotomonte porque la siguiente otra persona un diputado todos estaban allá patrocinando eso no 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 muéstrame la otra que ya es la final este diputado de la asamblea Ferley el disque el profe Ferley del partido verde bueno quien otro Carlos perdón perdón el concedor este del partido verde también y el otro concejal de la UIS estos son de la UIS también pero el otro concejal del sombrerito como es posible y la banderita si señor pues son personas pero si son del partido verde y si creen en el medio ambiente porque no protegen a los campesinos que cuidan el medio ambiente y porque no y porque agredieron miren la otra foto al periodista Edgar Osma un periodista que también ayuda con el medio ambiente pero hay que preguntarle a los campesinos a los que viven en Tona a los alcaldes de Tona cuáles son las necesidades no se trata de tirarles piedras de aquí a Bucaramanga y hacer marchitas y hacer cositas o porque cree que los alcaldes y los campesinos lo sacaron corriendo a esos falsos ambientalistas que hoy se rasgan las vestiduras y que convocan a la gente dice que a un plantón allá en la en el capestre yo estoy en contra de Minesa pero también estoy en contra de que haya personas que actúen contra los periodistas y sobre todo contra esa gente que los campesinos y los alcaldes de la provincia de Sotolorte que se dedican a la minería ancestral y que no pertenecen a Minesa ni nada pero que los quieren perjudicar estos señores con todas esas cosas que están haciendo y que además agredieron permitieron porque ellos están ahí ahí está el concejal del Sobrerito y los otros concejales incluyendo al señor Sotomonte y al diputado Ferley Sierra que por Dios ¿por qué permitieron que agredieran al periodista Edgar Osma y a los supuestos disqueambientalistas? ¿qué tal eso? eso se presentó hoy pero claro que las acusaciones vienen de que son de parte y parte que unos agredieron a otros les repito estoy en contra de Minesa y estoy en contra de los periodistas comprados por Minesa pero hay que investigar bien ¿quiénes son los más perjudicados? ¿los campesinos? ¿los del área metropolitana o quién? y les ofrecemos las cosas para que no nos vayamos lances ristres contra los que no debemos Carlos Bedoya está en el control máster de misión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y este servidor José Velázquez Ferreira les decimos que tengan feliz noche dos al pecho y uno arriba saludo motero chao impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Ferreira institución de educación superior tecnológica del oriente somos una institución educativa que cuenta con dos sedes totalmente equipadas y adaptadas para brindar la mejor formación quean que